Soy Rafa Pérez, fotógrafo especializado en reportajes de viajes. Desde hace una década trabajo con cámaras y ópticas de la Serie X de Fujifilm. La elección del equipo es fundamental cada vez que planifico un nuevo encargo, especialmente en aquellos viajes en los que voy a tener que caminar mucho, como en los reportajes de ciudades. En esos casos, me gusta escoger entre la gama de ópticas fijas de Fujifilm, que me ofrece una calidad óptima con el mínimo peso. Para este nuevo encargo en Roma, en que la arquitectura y los interiores de la ciudad eran el tema principal, me he llevado el XF8mm f3.5, un nuevo ultragran angular equivalente a 12mm en paso universal. El XF8 viene a llenar un hueco muy importante en la gama de ópticas fijas de mi equipo. Aunque he trabajado con distancias focales similares con las ópticas Zoom Fujinon, en concreto con el 816 f2.8 y el 1024 f4, esta nueva óptica fija me resulta más indicada en estos viajes en los que quiero reducir el peso al máximo. Gracias a la ligereza de la óptica y al sistema de estabilización de mis cámaras XT4 y XT5, puedo disparar a pulso a velocidades muy bajas, sin tener que subir demasiado liso y sin miedo a que la imagen resulte trepidada. Esto me supone una gran ventaja en interiores donde no está permitido el uso del trípode. Me ha sorprendido la alta calidad de la óptica, incluso en los extremos de la imagen y con diaframas cerrados, que es donde suelen bajar el rendimiento estos angulares tan extremos. Con un diámetro de 62 mm, el XF8 permite usar filtros como el ultravioleta, los ND o los despolarizadores sin aumento del viñeteo. En anteriores viajes urbanos, especialmente en fotografía de arquitectura y de interiores, había echado en falta una óptica que me permitiera mostrar toda la amplitud y profundidad de los espacios fotografiados. Al tener un ángulo de visión mucho más amplio que el de nuestra propia vista, el XF8 me ha permitido obtener imágenes que resultan muy impactantes y que muestran perfectamente la magnificencia de estos espacios. vayan cukran perfectamente la'SGF8-4005 México address nothing no solo lo en consecuencia otras virtudes de la curso más amplio que el de nuestra